'tou Stone 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 Party por debajo del agua Me dejó buscarle un paraguas Tamo bailando como pues en el agua Como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasarme guiña Yo no sé cómo brinda Esto es un party donde hay el agua Ven y buscamos un paraguas Estamos bailando como pues en el agua Como pues en el agua